Bueno, aquí tenemos el pan de panadería Lucas Hermano, las teleras de pan de 2 kilos y las tenemos que ir sacando las de los no. Cuidado. Tradicional, aquí de la panadería Lucas Hermano, tenemos aquí el pan moreno, la leña, todo artesano, aquí tenemos todo lo que tenemos es artesano, tenemos los molletes, tenemos las libritas, el pan tradicional de toda la vida, este es el pan manolete, el pan manolete. Tenemos los montaditos, tenemos el pan gallego, una cosa exquisita, un pan extraordinario, eso todo a mano. Y nada, os presento hoy, tenemos los molletes de toda la vida y esto es la tradición del pan de panadería Lucas Hermano. Tenemos aquí las robas pa'yer, estas son las robas pa'yer. Nada, un saludo, un abrazo y deciros como siempre, ¡Hasta luego Lucas! ¡Gracias! ¡Gracias!